Yuno es un estudiante de 14 años, en la academia de la ciudad ficticia Sakurami. Tiene uno de los mejores promedios de toda la institución, además de ser una de las chicas más deseadas por todos en el colegio, pero ella está obsesionada con Yuki Teruamano, quien le finge amor. El comportamiento de Yuno fue el resultado de sus padres, Yuno es encerrada por su madre que solían ser padres amorosos, antes de convertirse en padres exigentes que presionan a su hija a convertirse en un ciudadano ideal, hasta el punto de encerrarla en una jaula y controlar el tiempo que dormía y la cantidad de alimentos que ingería. Yuno encierra a sus padres en la jaula, su trato llevó a Yuno a la locura hasta el punto de que ella encerrase con llave a sus padres en la misma jaula, con la esperanza de que ambos se darían cuenta de cómo se sentía y volverían a sus viejos comportamientos, sin embargo mueren de hambre. Yuno del primer mundo La Yuno del primer mundo es la que aparece en todo el anime y fue la ganadora del Mireniki de su mundo. Ella y Yuki Teru eran los últimos sobrevivientes, así que planearon un doble suicidio con píldoras, Yuki las tragó y murió, pero Yuno las escupió de su boca, quedando como la ganadora del juego de supervivencia. Ella al convertirse en diosa pensó que con dicho poder podía resucitar a Yuki Teru, pero lo intentó y, al ver que no funcionaba, viajó al pasado y alteró los hechos del primer mundo, creando así un segundo mundo. Después de haber asesinado a todos los participantes excepto a Yuki Teru en el segundo mundo, se da cuenta de que su plan de quedarse con Yuki en ese mundo fracasó gracias a Haru, quien le contó toda la verdad sobre Yuno en el primer y segundo mundo, así que decide matar a Yuki de ese mundo y viajar al pasado para alterar los hechos del segundo mundo y crear un tercero, para repetir lo mismo y asesinar al Ayuno de dicho mundo. Al ver que no tenía el valor de matarlo, decide encerrarlo en una ilusión de un mundo perfecto en donde va con sus padres a ver las estrellas, pero Yuki logra escapar y impide que Yuno pudiera asesinar a su propio yo del tercer mundo. Yuno termina suicidándose y así es como Yuki se convierte Dios del segundo mundo. Yuno del segundo mundo Ella solo aparece en escasos momentos del manga barra anime, ya que ella es asesinada al principio del capítulo 1 por la Yuno del primer mundo, para reemplazarla y quedarse con el Yuki de ese mundo. Yuno del tercer mundo Esta Yuno es creada cuando la Yuno del primer mundo decide viajar de vuelta al pasado y alterar los hechos del segundo mundo, para que se genere el tercero, para volver a jugar el juego de supervivencia y quedarse con el Yuki del tercer mundo. A diferencia del Ayuno del segundo mundo, esta no es asesinada gracias a que Yuki logra convencer a Yuno del primer mundo para que regrese con él al segundo mundo y tengan una vida feliz, aunque esta termina suicidándose para convertir a Yuki en Dios. En el anime ella parece débil por haber sido encerrada en una jaula por su madre. Luego, en el loba radial, Murumuru del primer mundo habla con la Yuno del tercer mundo debido a que tienen un lazo especial y le dice que tiene que encontrar a la persona que olvidó, Yuki Teru. Al encontrar a Murumuru, esta le da parte de la memoria de la Yuno del segundo mundo y la del tercer mundo recuerda a Yuki Teru, al final rompe el suelo y vuelve con él y terminan juntos. Yuno con Yuki Teru Yuno tiene el pelo rosa y largo con unos lazos en el pelo que le cuelga por los hombros, su estatura es media y tiene sus ojos de color rosa al igual que su pelo. Suele vestir con el uniforme del colegio pero mayormente es variado. Dicho por Yuki Grandes Tiene una doble personalidad, todos la ven como una persona amable y dulce pero detrás de ese rostro lindo esconde una personalidad totalmente diferente al punto que llega a ser una psicópata que no duda en asesinar personas y la situación lo requiere de su personalidad. Inteligente, hermosa y diligente Para la mayoría de los estudiantes es vista como el estudiante modelo pero en realidad, ella está secretamente obsesionada con Yuki y constantemente le acecha. Ella está tan obsesionada con Yuki Teru que está dispuesta a herir o matar a cualquier persona que lo lastime y está constantemente celosa si alguien que no sea ella se está acercando con Yuki hasta el punto de que no dudará en sacrificarlos ya que para ella lo único importante es que ella y Yuki sobrevivan al juego. La personalidad de Yuno es ambigua. En la mayor parte del tiempo es una chica dulce, femenina y a veces tímida cuando está cerca de Yuki Teru. Esto oculta su lado oscuro y sanguinario un lado psicópata cruel, frío y calculador que tienen muy pocos si existe cualquier problema tanto para ella como a la de Yuki Teru ya que ella tiene prioridad por la supervivencia de Yuki Teru recurrirá a métodos crueles y generalmente violentos que normalmente terminan en muertes sangrientas ya sea titular de un diario o no haciéndole efectivamente una total yandere.